Recuérdame, hoy me tengo que ir mi amor Recuérdame, no llores por favor Te llevo en mi corazón y cerca me tendrás A solas yo te cantaré soñando en regresar Recuérdame, aunque tengo que mirar Recuérdame, si mi guitarra oyes llorar Ella con su triste canto te acompañará Hasta que en mis brazos tú estés Recuérdame 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 Que el cielo no es azul, ay mi amor, ay mi amor Que es rojo dices tú, ay mi amor, ay mi amor Ves todo al revés, ay mi amor, ay mi amor Creo que piensas con los pies, ay mi amor, ay mi amor Me traes un poco loco, un poquititito loco Estoy adivinando Que quieres y pa' cuándo Y así estoy centrando Que me he vuelto un poco loco Nada mejor para un esqueleto Tú también eres grande, gordito Eso Está cerca, búsquenlo Chifra, tú me vuelves Que eso está un poco loco Tu mente que despega Tú siempre con ideas Con mi cabeza juegas Todo es Tu poco loco Buscamos a un niño vivo, señor Como de doce ¿Han visto a un niño vivo? ¿Cómo? Excelente Aulas 24 y 14 Representando a Coco La película Fuerte el aplauso para ellos Porque como le dijo la abuela Coco A Miguel Hay que ir en busca de los sueños Así que Muy bien por los chicos Y así se marchan las aulas 24 y 14 Nos despedimos con este aplauso Grande, fuerte Excelente ¡Gracias!